a profesora de canto Gilda, acuérdense que estoy en You Know en qué canal me lo han pedido, pero lo he bajado y lo he puesto en la estructura clásica y el poder de la cantante de poder después baja hay como una cuestión de... bien, aquí estoy yo y después una especie de compasión que da la música ¡Mira! ¡Felicia la muerte! ¡Cotidia! ¡Fuerco, la vida! ¡Llevo a mi muera! ¡Mira! 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 ¡Mira!